Se presentó el libro Una historia laboral jamás contada del diputado Héctor Recalde en la Biblioteca Nacional de la Ciudad de Buenos Aires. Es una investigación que hicimos desde fines del siglo XIX hasta ahora para ver cuál fue la reacción de algunos sectores empresarios en ocasión de que los trabajadores conseguían un derecho, una reivindicación, una conquista y además el correlato con la realidad económica, es decir, si los presagios, los agurios en algunos casos terribles que decían algunos empresarios frente a estos avances de los trabajadores en sus derechos, tenían correlato con la realidad. Yo creo que a partir de mayo del 2003 ha venido sucediendo un avance muy importante en materia de conquista de los trabajadores y todavía falta muchísimo por hacer. Los trabajadores han recuperado mucho de las pérdidas que habían tenido, especialmente en cuanto a su participación en el ingreso nacional que había caído a cerca del 30% y hoy está bastante mucho más del 40% y también el reconocimiento de que hay cuestiones que ya son indiscutibles en cuanto a los derechos que tienen los trabajadores. Cuanto más consigan ellos unirse, más consigan evitar disensiones que a veces no son tan importantes pero crean divisiones, mayor va a ser el peso que puedan tener sobre el gobierno en un proceso donde venimos avanzando desde hace 10 años y yo creo que todavía hay algunas cuestiones por resolver como especialmente el trabajo en negro que es un problema grave de la persona que está trabajando sin ninguna protección legal. Pero tenemos que darnos tiempo para profundizar el modelo.